No es el partido del pueblo, de los trabajadores, y eso nunca lo olvidaré, de los trabajadores. Nuestros votantes eran principalmente los hogueros. En el año 2018, el Ayuntamiento de Beja tenía 334 trabajadores trabajando en el Ayuntamiento. 334. No olvidéis el número. Ahora hay unos 200. La ciudad de Beja se llenó de servicios por todas partes. Desde la depuradora, que costó 3.500 millones de pesetas, que eran pesetas entonces, hasta la cobatilla, que costó 20 millones de euros. El Centro de Salud María Auxiliadora lo hizo el Partido Popular de la ciudad de Beja. Lo gestionó, lo hizo. Se hizo en su tiempo. Nuevo parque de bomberos, lo hizo la Diputación, pero a través nuestro. Mejoras y acondicionamiento de la policía local, que no tenía oficinas, lo hizo el Partido Popular. Traseras de la calle Recleo. Quien viva por allí sabe lo que era aquello y lo que es ahora. Reconocimiento de la Fiesta Nacional del Corpus Christo. Rehabilitación de la Plaza de Toros, que estaba en ruina. Plaza del Teatro Cervantes. Aseo, digo, carril de bici y paseo de Beja, Palomares, la Cerrallana y también el que va para Cáceres, la Vía Verde, la famosa Vía Verde. Nuevo albergue de la antigua estación de tren. Rehabilitación del antiguo edificio de UGT, de la calle Ficamenco, que nos lo cedió y hubo que rehabilitarlo a todas. Mejoras en la pista de atletismo con crejo deportivo Roberto Era. Lo pagamos nosotros. Nosotros, el Partido Popular, habiendo cogido una deuda de 907 millones de pesos. Adquisición y habilitación del recinto ferial. Ahí está. Ahí está ese recinto ferial para aprovechamiento de la ciudad de Beja. Restaurante de restauración del fuero de Beja. Reducción de la deuda del ayuntamiento. Claro que lo reducimos. Y mucho. Y en poco tiempo. Ahorrándolo. Hostilidad. Mirad. Lo primero que hizo este alcalde cuando llegó al ayuntamiento es ponerse un sueldo de 4.410 euros. Todo. Todos los meses. Fijaros yo en 20 años, si hubiera tenido el sueldo, qué bien estaría ahora. Pero me honra. Me honra en no haber ganado ni cogido una peseta del ayuntamiento municipal de mi ciudad. Restauración del fuero de Beja, ya os lo he dicho. Reducción de la deuda del ayuntamiento. Centro de mayores. Centro de mayores. Está ahí. Escuela de ingenieros. Oficina de turismo. No teníamos oficina de turismo. Centro para el Valente Aurora Calvo. Ruta de las fábricas textiles. Qué ruta más bonita. Servicio del gas natural. Nosotros lo traímos aquí. El gas natural. Seis etapas de la vuelta ciclista a España. Casa de José Didón. Convento de San Catismo. Este convento fue una de las primeras obras que yo inauguró. Este es donde estamos ahora. Este convento. Lo hizo la Junta de Castilla y León por peticiones muestras. Y se rehabilitó y quedó en este magnífico edificio que alberga la biblioteca y el Museo de Valeriano Salas. La depuradora que yo he comentado. El Museo Textil. ¿Quién cree que hizo el Museo Textil? ¿Quién pensáis vosotros que hizo el Museo Textil? El Polígono Industrial. ¿Quién hizo el Polígono Industrial de Beja? ¿Quién? ¿Los socialistas? ¿Quién lo hizo? Rehabilitación del Teatro Cervantes. Beja tenía un Teatro Cervantes. La antigua Iglesia Santiago. Allá en la antigua. Ese era el teatro que tenía la ciudad de Beja. Se rehabilitó ese Teatro Cervantes. Y mirad. Mirad cómo ha quedado. La vivienda denominada Casa de los Maestros. Luego contaré lo que me pasó esta semana en la Comisión Informativa de Urbanismo. Urbanización de la Fabguín. Si alguien se la ha olvidado, hicimos 150 viviendas. Si alguien se la ha olvidado, hicimos 150 viviendas. No es que son tantas cosas. Paseo del Castañán. ¿Quién hizo el Paseo del Castañán? Pues el Ayuntamiento de Beja. La Diputación de San Marcos. Siendo entonces presidente Alfonso Fernández Manuel. Acquisición y Mejora del Bosque. ¿Quién compró el Bosque por 160 millones de pesetas? ¿Quién, os parece a vosotros? ¿Quién? 160 millones que se pagó entre el Gobierno Central, a partes iguales, el Ayuntamiento de Beja y la Junta de Castilla y León. Conquejo de la Cerrallana, sin costarle al Ayuntamiento de Beja ni a los bejaranos, todo lo que tenéis allí, las piscinas, el solar, que hubo que comprar también los terrenos, 32 hectáreas que cogimos allí para hacerlo. Quien, lo que es ventuario y demás, y no le costó a la ciudad de Beja ni un cero, un solo euro. Y era una pendiente así. Vosotros os acordaréis, porque al fin y al cabo, yo llevo aquí muchísimo tiempo, pero vosotros también soy de aquí. Adquisición de la cobatilla. 600 hectáreas hay en la cobatilla y todas las han comprado gobiernos del Partido Popular. La finca más grande que tiene ahora mismo el Ayuntamiento de Beja. 600 hectáreas, el patrimonio más importante que tiene la ciudad de Beja. Pero no quedó ahí, sino que a Paco Montero le adquirimos todos los lotes, los 17 lotes que tiene allí, que habían adquirido ellos, como son cocina, como son el esquí y como son la zona de material para poder esquiar. La reforma del campo de fútbol Mario Emilio. ¿Quién le puso? ¿Quién hizo esa reforma? ¿Quién le puso la hierba artificial a ese campo? O al Roberto Eze. Un instituto. No podíamos irnos de este ayuntamiento sin tener también nuestro propio instituto. ¿Quién hizo el instituto Río Cuerpo de Hombre? El que está más arriba de los juzgados. ¿Quién? ¿Quién le compró a las monjas el terreno para hacer instituto? ¿Quién le puso ese instituto y quién luego hizo ese instituto? Segundo ciclo. Una de las cosas más importantes que yo he hecho siendo alcalde. Segundo ciclo de enseñanza de la Escuela Universitaria de Beja. Ahí, precisamente, aseguramos que la Escuela de Beja, la Escuela Universitaria, pudiera salir los chavales de ahí, ingenieros superiores, y tuviéramos el segundo ciclo. Mucho costó. Porque Verdugo, en aquel entonces, Ignacio Verdugo, que era el rector de la Universidad de Salamanca, se oponía a ello. Se oponía radical. Se ponía radical. Central hidroeléctrica Samuel Solórzano. Central hidroeléctrica Samuel Solórzano. Central hidroeléctrica Tráfico del Diablo. Dos centrales hidroeléctricas. Ahí, de ahí previenen los principales ingresos que tiene este ayuntamiento. ¿Quién lo hizo? Pero no creáis que yo os cuento, y sobre todo, a la nueva lista que presenta el Partido Popular, esto por contarlo. Os lo cuento para que lo recordéis y acá hay campaña de ello. Y siempre con la cabeza muy alta. No os avergoncéis de los concejales y alcaldes que habéis tenido aquí durante estos 20 años. Nunca. Nadie. Fíjate. Nadie que haya sido aquí, que haya gobernado el Ayuntamiento de Beja, ha hecho tanto con tan poco dinero. ¿Acaso hemos subido las ordenanzas? Nos hemos buscado la vida como hemos podido. Camino verde de Beja. Qué bonito es el camino verde. Estuvo aquí Mariano Rajoy y en mi despacho le decía, Mariano, hombre, tienes que quedarnos algo, una firma de recuerdo, algo que te podamos recordar a tu presencia aquí. Y claro que lo indica. Dime que acá, a ver si yo puedo. El camino verde. La antigua Renfe se hizo el camino verde y ahí está para aprovechamiento de todos los bejaranos. Museo Judío David Merú. Ya van dos museos. Ya van dos museos. El de allí abajo y este ahora Museo Judío. El parque. El parking de Murallón, que nos quedaron ahí un hoyo. Eso sí. El centro de hemodiálisis. ¿Quién hizo el centro de hemodiálisis aquí en Beja? ¿Quién lo hizo? El padre Julio, creatino. Y yo, alcalde, que fuimos todas las veces que hizo falta a buscarlo. Nuevo matadero municipal. Dos cerdos, dos cerdos al año se mataban en el antiguo matadero de Palomares. Ahora hay más de 100 trabajadores y no sé exactamente los que se matarán diario, pero seguramente más de mil. A todo esto, y no sigo, porque podría seguir con más de 800 actuaciones, con más de 800 proyectos, sumarle lo que se ha hecho en cultura, en cultura, bajo el Partido Popular. O lo que se ha hecho en turismo, lo que se ha hecho en turismo también bajo el Partido Popular. A nivel humano, y tengo que recordarlo también, tuve más de 80 concejales en todo este periodo. Mucho de ellos con unos valores personales y profesionales imposibles de olvidar. Tenante y una gran capacidad de trabajo, con ilusión y ganas de dar lo mejor de sí mismo para su ciudad. Con gran sentimiento, fidelidad y lealtad. Y es aquí, es aquí precisamente, donde me vienen al pensamiento, no es tan significativo para mí. José María Rodríguez, el gran médico José María Rodríguez, que ya falleció. José Martín Montero, grande entre los grandes, Tassio Valle, José Carlos, siempre a mi lado, fiel a mi persona como ninguno. Pedro González, Luis Garcinco, que lo conocimos muy joven y lo hemos hecho todo un hombre. O Ángel Horcález, y por cierto Ángel, gracias por haber venido desde Cáceres a esta presentación que nos va a hacer Luis. No me conformo, no me conformo, que una persona que está conmigo, que me puedo considerar su maestro político, se quede en el número 10 de concejal de Cáceres. Enhorabuena, no te baste ser concejal de Cáceres. Yo sé que tú llegarás muy lejos, sé que tú, si te dedicas a la política, pero eso sí, como siempre te he dicho, cuando tengas tus oposiciones hechas, ¿eh? Enhorabuena. Mentiría, mentiría también, si no dijera que hubo quien creyó que gobernar es poner zancadillas, o crear ingobernabilidad, o hacer grupitos. Así, mis queridos amigos, llegamos al año electoral 2019, donde fuimos la lista más votada, como siempre, y nos quedamos en la mayoría absoluta a falta de unos votos para poder gobernar. El ciudadano no quiso ni abstenerse siquiera, porque si se hubiera abstenido, nosotros éramos la lista más votada y hubiéramos gobernado. Bien, no lo hizo ella allá, su conciencia allá, y si le ha servido para algo, a la ciudad de Bélgica. Ha sido, con toda seguridad, la peor legislatura que ha tenido este ayuntamiento en toda la democracia, en todos los tiempos que yo conozco. No le ha faltado a esta legislatura de nada. Lo hemos tenido de todo. El tripartito fue un cacaso desde el primer momento. Renían por la mañana, renían el mes de día comiendo y renían por la tarde. Eso sí, solo se pusieron un acuerdo para ponerse un sueldo de 4.410 euros todos los meses. En bruto. Nunca, nunca, fijaros bien, un equipo de gobierno ha tenido tanto dinero y ha hecho tan poco. Siete millones de euros le dejamos nosotros aquí en el plan de reindustrialización. Siete millones. No se han gastado nada. Han pasado cuatro años, no se han gastado absolutamente nada. Cuatro millones y medio, un millón que puso también la Diputación para este MNST, tres de la Junta de Castilla y medio nuestro, fueron cuatro y medio que van destinados a la cobradilla. Qué pena en lo que han empezado a gastarse. En hacer un albergue, un albergue con diez habitaciones, que aunque esté llena todo el año, siempre será deficitario. Un albergue al estilo de que hay en la plataforma de Candelario, más o menos. Qué manera de tirar un millón setecientos mil euros. Qué manera de tirar un millón setecientos mil euros de estos socialistas que se les llena la boca, que son bejaranos. Bejaranos para su posillo. La pandemia fue un manto donde cobijarse para que no viéramos sus vergüenzas. No lo utilizaron para otra cosa. Los peores gestores que hemos podido ver. Lo peor que le podía suceder a Beja es precisamente eso, que entraran en él. Cuatro años perdidos. Cuatro años perdidos para esta ciudad. Cuando más falta hacía. Mirad un solo ejemplo. Un solo ejemplo. Han gestionado la cobradilla cuatro años. Cuatro millones de pérdidas. Un millón todos los años. Si eso le llama a inspeccionar, si eso a alguien no se le cae la cara de vergüenza que decir que es buena gestión, que se vaya al médico. Es necesario que lo vean, que lo vean rápidamente. Una ciudad sucia, donde las haya. Aquí no me meto, lo podéis ver todos. Si van, se van, sin hacer ni una sola hora para que les recordemos. O para disfrute de los bejaranos. Ni una sola. No se le va a recordar por nada. Y estoy seguro que se van. Y se van ahí. Los contratos de personal del ayuntamiento de Beja. Mirad. Nosotros también hacíamos contratos. Los hacíamos por seis meses. Seis meses duraban los contratos eventuales. A los seis meses se despedían. Se iban al paro. Y entre el paro y el contrato, pasaban el año y así podían vivir. Y así pasaban el tiempo. Y muy agradecido a aquel ayuntamiento. Porque, ya lo he dicho, nuestro votante, mis votantes, eran los trabajadores de Beja. Eran y son los trabajadores de Beja. Podría contar muchísimas cosas más, pero no pierdo. Bien. Pues, los contratos que hace el señor Acarde ahora mismo son de dos meses, de tres meses, de seis meses. Como le parece a él. Como le parece a él. O sea, temporaños. O se hace un contrato y se están ahí, indefinidos, que llevan algunos. Han cerrado servicios. Servicios que se daban aquí en Beja solo para despedir a los trabajadores. Solo para despedir a los trabajadores. Y qué casualidad. Siempre le tocaba alguno de los muertos. Algunos que no sonreían. Y aquí hay gente que le tocó esa papeleta. Han hecho la gestión más nefasta que se puede hacer. Con toda seguridad. Con toda seguridad. No podía hacer nada de eso. No podía hacer nada de eso. Porque no tenía dinero. La casa de los maestros. ¿Quién rehabilitó aquí la casa de los maestros? ¿Quién rehabilitó ese edificio? Hizo ese edificio que está ahí más arriba de los servicios económicos y que también lo hizo la Junta con nuestro discurso. ¿O quién hizo 150 viviendas en la fábrica? De verdad. Qué atrevida es la ignorancia. Qué atrevida es la ignorancia porque llevan cuatro años a él y no se han enterado todavía de lo que va a los 20. En su grupo. En su grupo han dimitido el 50% en esta legislatura. Empezando por la alcaldesa y siguieron dos concejales. Pero seguramente, seguramente alguno de vosotros puede pensar que también, que también en nuestro grupo ha habido últimamente cosas raras. En mi defensa diré, siempre he cumplido con mi deber. Siempre he cumplido con mi deber. He tenido reuniones con todos los afiliados o simpatizantes que han querido, y aquí hay testigos, todos los miércoles en la sede. He tenido reuniones todos los meses, el día antes de los plenos, con todos los concejales que han querido asistir. He tenido reuniones, como era mi deber, con la junta directiva, cada dos o tres meses, como es preceptivo. No es lo mismo, también en mi defensa, y lo tengo que decir, que no es lo mismo estar en la oposición que en el equipo de gobierno. Un portavoz en la oposición no puede dar prebendas, lo único que cuenta es de sus compañeros con la fidelidad y la lealtad. Y yo, por otro lado, también os tengo que decir que hay otras cosas, muchas cosas en un partido a nivel nacional, que no dependen solo de Bejarano, que no dependen del Partido Popular de Bejarano. Pero sí, os puedo decir que estos meses lo he pasado mal, muy malo. Y si estoy aquí, es por el cariño que obtengo, por el cariño y respeto que le tengo a dos personas, que se llaman Javier Iglesias y los Francisco Martínez. Javier Iglesias y los Francisco Martínez. Por ello estoy aquí. Nunca sería capaz de hacerle de mí. A los dos os deseo toda la suerte del mundo. Toda la suerte del mundo. A mí me habéis pedido mucho, es verdad. Y yo lo he dado. Y yo lo he dado. Espero que vosotros tengáis suerte. La ciudad de Bejar, y lo digo con orgullo, porque para eso lo propuse yo entre otros candidatos, entre dos o tres personas más, para eso lo propuse, tiene el Partido Popular, va a tener un gran candidato. Un gran candidato. Un hombre prudente. Prudente. Un hombre sencillo. Un hombre humilde, y sobre todo, un hombre que sabe escuchar. Qué importante es eso para un alcalde, o para un político. Un hombre que sabe escuchar. Yo, Luis, que sepa que estaré contigo cada vez que tú me necesites, cada vez que tú quieras. A todos vosotros os digo que ganar o perder el día 28 no depende del candidato, ni depende de la lista electoral, ni muchísimo menos. Depende de nosotros, de nosotros, de la campaña que hagamos. Hay que convencer, convencer, convencer. Somos de Partido Popular, y si no alguien decía, no hace mucho tiempo, en un periódico, que se vaya. Pues que se vaya. Porque si gana el PSOE, dentro de cuatro años, esto no lo va a conocer nadie. Como decía Guerra. No lo va a conocer nadie. Hablaremos de Belga como una residencia de mayores. Porque a una media de las que estamos perdiendo todos los años, una media de personas que estamos perdiendo todos los años, dentro de cuatro años, no podemos tener ni 17 concejales. Tendremos 13, pero no 17. Os digo, y os lo abierto, digo que viene el loco. Si le dais vuestra confianza al Partido Popular, no, digo perdón, si le dais vuestra confianza al Partido Socialista, no os quejéis luego. No os quejéis luego. No me quéis diciendo a la candidatura, al candidato, o a mí, que seguiré a su lado, que hagamos algo. Ahora es el tiempo. Ahora es cuando hay que hacerlo. Y voy terminando, voy terminando, porque mi amigo Javier Iglesias no pierde las malas costumbres. Siempre me importa. Gracias. a cuanto han hecho posible esto. Pasarán muchos años, pasarán muchos años para encontrar otras corporaciones como las que han pasado. Pasarán muchos años. A todos, gracias a todos los que habéis trabajado conmigo, a los que me habéis dado vuestra confianza, a todos los concejales que he tenido, a los que se presentan ahora, que algunos todavía no conozco, a los interventores, pieza clave, a los apoderados, a los que habéis confiado en mí. Amigos míos, gracias por tanto cariño como me habéis demostrado estos últimos días. Gracias por vuestro apoyo. ¡Gracias! 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 Muy buenas tardes. La palabra gracias es la que define lo que siento en estos momentos. Tengo que en primer lugar agradecer a nuestro presidente local las palabras tan cariñosas, sentidas que ha tenido hacia todos nosotros y hacia mi persona. El reconocimiento que la ciudad de Béjar tiene que hacer a este hombre es todo. Ha sido una persona que pasará la historia, es un referente de nuestro partido. Cuando digo historia es el pasado, el presente y el futuro. El futuro son muchos años y por muchos años que pase nadie, ningún hombre estará ocho veces enquevezando la lista del Partido Popular de Béjar. Cinco veces ganando con mayoría absoluta. Dos veces ganando con mayoría pero perdiendo los despachos. Y tan solo una vez perdida, la primera vez que se presentara en el año 91, pero lo explicaba con un gran repulsivo. Para él es un honor coger las riendas, coger el testigo de este gran partido que has creado, que has hecho y que hemos ganado. Y tantas obras que se han creado en la ciudad de Béjar gracias a esos 80 confeales que han estatulado, gracias a ese incesante trabajo que han desarrollado. Y te voy a comprar una libreta lejos, una libreta de esas azules que tú siempre llevabas en el bolsillo, porque quiero que sigas anotando las farolas que faltan en las calles, los baches que hay, cada cosa que falta, porque quiero tener este conmigo, cerca de mí, para que asesores, me digas lo que hay que hacer, porque necesitamos hombres como tú. Si yo le digo a cualquiera de los que estamos aquí, ¿cuántas farolas hay en la ciudad de Béjar? Ni idea. Seguro que Alejo la sabe. 2.500. ¿Cuántos metros cuadrados de acera tiene la ciudad de Béjar? Ni idea. ¿Cuántas calles, cuántas placas, cuántas...? Este hombre sabe hasta la última baldosa que se mueve en esta ciudad. Por eso este hombre tiene que estar con nosotros. Tiene que ser parte de una candidatura joven que necesitamos ayuda de personas que han dado todo por esta ciudad. 32 años son muchos años. Muchos de los que están aquí no habían nacido. Él ya estaba sacando esta ciudad adelante. Porque ahora vemos el teatro y lo vemos normal, como si siempre hubiera estado. O este centro de cultura, o el museo, o las cosas que ha dicho. Y se le ha olvidado la cobatilla, la gran obra que ha hecho. Y parece que siempre ha estado. No ha estado, no. No estaban siempre. Estaban gracias a la labor de esos hombres y mujeres del Partido Popular, encabezados con un líder que le respetábamos, le queríamos y le admirábamos. Por lo tanto, y para mí, es un honor, un placer. Voy a ser el segundo alcalde del Partido Popular en la ciudad de Béjar. Y vamos a intentar igualarte. Pero eso queremos que estés ayudando porque te necesitamos a lejos. También quiero agradecer a los compañeros que habéis desplazado. Presidente provincial, alcalde de Sabanca, Carlos, secretario general, David, presidente de Diputación, diputados provinciales, procuradores, alcaldes, concejales, el fiel escudero que nunca falta, José Carlos. A los concejales, consejales, amigos, familiares de candidatos, personas que habéis querido estar esta tarde aquí con nosotros para presentaros una ilusión. A mis amigos, 19 caballeros andantes, 19 locos que hacen una aventura. Cuando yo me reuní con cada uno de ellos, le decimos, tenemos una misión y no podemos fallar. Béjar sufre la peor crisis de los últimos 50 años. Nunca está peor en los últimos 50 años. No podemos permitir que el Partido Socialista gobierne la ciudad porque dentro de otros cuatro años sería, como ha dicho Alejo, difícil de recuperar. Tenemos la ilusión, tenemos la fuerza, tenemos el empeño y sobre todo tenemos las ganas. Lo mejor son 19 personas inexpertas políticas. No hace falta ser experto para saber gestionar, hace falta ilusión. Con la ilusión se mueve todo. Antes de venir recordaba lo que es la ilusión y cómo movíamos con la ilusión. Parece que hace 200 años, pero no hace 30 años, no había internet, ni teníamos teléfonos móviles, ni en la comarca se veían las cadenas privadas. Y recuerdo cuando con mis amigos de nuevas generaciones recorríamos la comarca con la megafonía, esa sintonía que nos llena el alma del Partido Popular. Y había un debate televisado de Algnar con Felipe González en el año 1993 y no se veía antena 3 en la comarca. Y cuando llegábamos con el coche nos paraban en la plaza y nos preguntaban, no sé si era en La Bonilla o en el Cerro o en algún sitio de la Sierra de Francia, no recuerdo el lugar. Pero me acuerdo que nos hicimos corro y nos preguntaban cómo ha quedado el debate. Nosotros qué íbamos de decir, nuestra sigla, nuestro partido es parte de nuestra esencia, somos parte de ese equipo. Decíamos, pues Algnar le ha acogido y le dijo a Felipe y le atizó por aquí y le ha... Emocionamos, que a lo mejor no era como nosotros lo habíamos visto, pero conseguimos emocionarnos. Esa emoción supuso que aquella gente nos creyera y no nos conocía, pero nos creía, nos confió en nosotros. Algnar sacó un resultado maravilloso que luego a los dos a lo siguiente ganó con mayoría absoluta. A unos jóvenes con 18, 20 y pocos años nos creían. Ilusionamos, le contábamos lo que había pasado en televisión. Ellos se fiaran de nosotros. Ahora otro grupo de jóvenes van a estar en la calle ilusionando, porque esta ciudad necesita ilusión, necesita motivación, necesita cariño. Pero sobre todo necesitamos creernos lo que somos, que somos una gran potencia, que tenemos los recursos humanos, que tenemos los recursos económicos, que tan solo tenemos que pedir. Es decir, cuando uno necesita, porque ahora somos pobres, no somos la abeja gloriosa de abejas ricas. Entonces, cuando uno necesita pedir, tiene que ir con humildad. La humildad y la generosidad y el agradecimiento. Con los recursos municipales poco se puede hacer, pero sí podremos ir a nuestro amigo Javier, a Diputación, te necesito. A nuestro amigo Carlos, como alcalde de San Juanca y presidente del partido, te necesito. A David como secretario, compañero y alcalde de Santa Marta, te necesitaremos. A los procuradores, diputados, al gobierno de Feijó, que será en diciembre, te necesitamos. Alfonso Fernández Mayor, que se comprometió aquí hace unos días, el 1 de abril, cuenta conmigo para lo que necesites. Te necesitamos. Necesitaremos a Europa. Porque los necesitamos. Porque nosotros por sí solo no vamos a poder salir adelante. Pero hay que ir con humildad. No pedir. Las cosas no se piden. Se ruegan. No se puede ir con exigencias, ni con altivez. Hay que ser humilde. Es lo que todos mis candidatos, mis candidaturas, he elegido un equipo de gente humilde, sencilla, trabajadora. Todos somos normales. Todos somos ciudadanos de esta ciudad. Que conocen las calles, conocen los barrios, os conocen a todos vosotros. Es gente que sabe escuchar. Es gente que cualquier necesidad os van a atender. Porque solamente tenemos ilusión y ganas por luchar por lo que queremos, que es vejar. ¿Vosotros creéis que para nosotros es fácil dejar toda nuestra vida cómoda para sacrificarnos? No. Pero es que vejar nos necesita. Parece un llamamiento dramático, pero es la verdad. Vejar nos necesita. Y 19 personas han confiado en mí. Y yo se lo agradezco. Es muy difícil que confíe en una persona diciendo tengo un proyecto, tengo una ilusión. Y sé que es posible realizarlo. Ellos han confiado en mí. Y yo siempre os lo agradeceré. Si dejara que estoy tranquilo, os mentiría, y sois amigos. Estoy muy nervioso y muy emocionado. Nervioso porque vamos a asumir una responsabilidad muy importante. Y es sacar veja de adelante. Es una responsabilidad tan grande que no podemos fallar porque es el momento que no se puede fallar para no caer en el abismo. No podemos fallar al partido que ha confiado en nosotros. No podemos fallar a las personas que nos han votado. Y no podemos fallar a veja. Esa responsabilidad me pone nervioso. Pero sé que ese nerviosismo se va a tranquilizar para convertirlo en una realidad. Y habrá un antes y un después del 28 de mayo. Eso os lo puedo asegurar. Estoy emocionado. ¿Cómo no voy a estar emocionado? Llevo 32 años militando en este partido. Esa sintonía que se llamaba cuando entraba el candidato por la puerta la he vivido tantas y tantas veces. He asistido a mítines, actos, cientos de actos de campaña. Era una persona sentada en esa butaca donde disfrutaba, donde escuchaba al candidato, al líder, al presidente nacional, regional, autonómico, local. Disfrutaba con sus palabras porque es lo que él decía. Yo lo escuchaba y lo decía en la calle, lo transmitía. Hoy sois altavoces de lo que yo diga. Doscientas personas contarán a diez y ya serán dos mil lo que Luis está diciendo, lo que quiere para veja. Eso lo he hecho yo muchos años. Esa sintonía que os sonaba al entrar, pues es como que te enciende el ánimo, te enciende el alma. Porque es la esencia de esta casa. Porque hemos vivido aquí, somos del Partido Popular. Y eso es muy emocionante. Jamás, y os digo, soy sincero, jamás pensé que esa sintonía sonara para mí. Jamás, jamás pensé que un auditorio pudiera aplaudir mis palabras. Y eso es muy emocionante y jamás lo olvidará. Voy a intentar ser breve porque hoy los protagonistas son mis amigos, son mis hermanos. Porque son gente que han dado todo casi sin conocerme en esta aventura. Pero sí, no voy a decir lo que hemos hecho porque yo lo he explicado, alejo perfectamente. Son obras del Partido Popular que ya a la exterior no podrá borrar. No se pueden cambiar, no se puede tachar. Ahí quedará lo que los hombres y mujeres del Partido Popular han dado por esta tierra. Pero sí es verdad que quería haceros unos apuntes de lo que va a ser nuestra gestión. No sé el programa electoral, pero sí unas pinceladas. Porque a lo mejor a algunos de vosotros ya los veré. Pero sí que es verdad que cuando estoy por la calle abrimos una línea de Facebook, de WhatsApp, de correos electrónicos y la gente ya me para por la calle, os para por la calle a los candidatos y nos pide cosas. Nos pide cosas necesarias. Esta mañana una señora iba yo con el móvil escribiendo y me saludaba y dice es que estáis siempre pendientes del móvil. Y es verdad, estamos siempre pendientes del móvil porque es nuestra oficina. Pero nosotros estamos pendientes del móvil. Pero 4.000 personas en Pejantin tienen más de 65 años. Y no saben esas tecnologías. Como nos pasará a nosotros cuando tengamos 65 años y habrá otras tecnologías que no controlaremos. No podemos permitir que 4.000 personas no puedan hacer una gestión municipal porque no tienen la sede electrónica. El ayuntamiento tiene que habilitar un espacio importantísimo para ellos para atender todas esas solicitudes. La solicitud médica, la solicitud renovación del DNI, la solicitud renovación del carnet de identidad, la ITV, cualquier cosa. La solicitud de solicitar el abono social libertó la telefónica. No tienen necesidad. Lamentablemente, muchas personas mayores de 65 años han sufrido la desgracia de que sus hijos han tenido que irse fuera de la ciudad. Y no tienen nadie que se lo haga. Nosotros estamos para dar servicio. Y los funcionarios están para trabajar para los ciudadanos que le pagan. Habrá un servicio para la atención al mayor que es muy importante. Nadie tiene por qué saber internet si nosotros tenemos personas que trabajan para eso. Por lo tanto, los mayores van a ser una parte primordial de este programa porque lo necesitan. Porque tenemos que cuidarlos. Porque tenemos que intentar que dejar las residencias de mayores están ocupadas al 100%. Y muchos de nuestros ancianos, nuestros abuelos, nuestros padres, sin que esas residencias fuera de esta localidad, esas residencias hacen que más de 100 personas puedan trabajar perfectamente aquí. Personas jóvenes. Pero es que la gente mayor deja de estar empadronada en esta localidad. No podemos perder ni un habitante más. Tenemos que hacer unas campañas de empadronamiento. Traer a la gente con trabajo, con empresas, con lo que sea. No podemos bajar 12.000 habitantes. No podemos. Una de las ideas que siempre conté en las emisiones de radio habrá un panel informativo en la plaza de España cerca de la bandera, una pantalla importante donde se anuncian las actividades del ayuntamiento. Pero también vamos a poner los habitantes que tiene Béjar. Porque llevamos 20 años en caída libre. Y cuando uno ve que el avión se va a caer, sabe que se estrella. Eso hace una desmotivación general. ¿Sabe? Todo el mundo dirá, en dos días somos 10.000. Esto no tiene remedio. Ese desánimo tenemos que cambiarlo. Y tengo equipo para cambiar ese desánimo. En ese reloj, en esa pantalla, en ese sitio, estarán los habitantes que tenemos. Cuando pasas por la farmacia y ves que hace 5 bajo 0, no tienes tanto frío, pero como dice que es 5 bajo 0, tienes frío. Cuando el día que los habitantes dejen de bajar, de 12.099, veamos 12.100, y subamos, vamos a cambiar la mentalidad de progreso de esta tierra. Y lo vamos a conseguir. ¿Por qué es posible conseguir? No ha habido políticas de empadronamiento. No ha habido gestiones para empadronar. Son temas que la gente me pide, la gente lo escucho y son necesarias. El tema de los mayores y las residencias es necesario. Pero también el tema de los mayores y la soledad. No tienen por qué estar en una residencia cuando están perfectamente. Pero es más fácil y más tranquilo que los hijos que viven fuera. Saber que desde el ayuntamiento los vamos a cuidar. Saber que tenemos una pulsada biométrica, donde están controlados. Y sabemos sus pulsaciones, su estado de salud. Y en cualquier momento aparecer para atenderle. Poderle llevar la comida a domicilio. Poderle tener el tema de su limpieza. Y vivir en su casa, que es como todos queremos. Vivir en nuestras casas. Es verdad que en las residencias, cuando una persona está enferma en casa, no podemos atenderlo. Pero sí los mayores están más a gusto. Y tenemos que cuidarlo. Ellos cuidan de nosotros. Y tenemos que cuidarnos. También hay trabajadores. Ayer se lo decía en Pellalanda, que estaba sentado a mi lado, el alcalde de Juelo. Le daba las gracias. ¿Cómo no le voy a dar las gracias si la mitad de los trabajadores le vejan más de 600, 700? Es su puesto de trabajo. Pero un puesto de trabajo que entra muy prontito a trabajar, madruga mucho, sale en tarde. Y cuando llegan, las instalaciones municipales están cerradas. No pueden hacer una gestión, no pueden hacer un papeleo, un empadronamiento. Cualquier cosa no pueden hacer un pago. No tienen por qué manejar la sede electrónica. El Ayuntamiento de Beja tiene que abrir una tarde para esas gestiones porque es normal. Tiene que abrir una tarde para que un trabajador no te haga pedir unas horas de su permiso, dejarle de cobrar para un papel del Ayuntamiento. Tenemos que tener unas horas de atención por la tarde, que lo hacen muchos ayuntamientos y no pasa nada. Y este lo va a hacer. También en el tema de impuestos, la gente se queja. La gente se queja de que lamentablemente las pensiones de Beja son pequeñas y tienen que pagar. Las contribuciones, que es normal, hay que pagarlas. Pero a lo mejor hay que facilitar los pagos a las personas de forma trimestral, hacerle más asequible que 700 o 400 euros, en vez de soltarlas de un plumazo, que es la paga de julio, va a hacerle pagos trimestrales para que sean más fáciles. Y vamos a intentar bajar los impuestos. Parece ridículo cuando dice las políticas del PP es bajar los impuestos. Es que se pueden bajar los impuestos porque se pueden pagar menos pero para que paguen todos. No es normal que el Ayuntamiento de Beja, Alejo me lo sabría decir, los cientos de miles de euros que hay de impago porque no funciona el tema de la recaudación. Siete millones de dólares de eso ya habrán prescrito seguro. Hay que ser un servicio que todo el mundo pague para que todos pagamos menos. Cuando una sociedad necesita dinero y nos rasca en el bolsillo no podemos despilfarrar en caprichos y en cosas que no son necesarias ni imprescindibles. Vamos a ir al imprescindible y a lo necesario. Vamos a ir a la hora pero sobre todo para que la gente sepa que su dinero está bien gastado en cosas prioritarias no en caprichos de última hora. Hay verdad que hay gestiones importantes que no se pueden hacer labores de legislatura. ¿Se me ocurre una idea? La hago. Pierdo las elecciones y la quito. No vamos a quitar nada de lo que haya hecho el Partido Socialista porque ya se ha gastado un dinero de todos y sería una falta de respeto. Pero es verdad que vamos a intentar llegar a un acuerdo de hacer proyectos de futuro para que gane quien gane. Ahora vamos a ganar nosotros. Luego seguro que también el que gane el que gane que respete proyectos de futuro tan importantes como la cobatilla el bosque el polígono industrial tres o cuatro aspectos que queremos de la ciudad que queremos hacer con el caso antiguo. ¿Alguno le molesta porque dije el otro día que en internet que roban en la calle mayor a las tres de la tarde ¿cómo no van a robar? Si no hay gente viviendo si están las tiendas cerradas. Hay que poner cámaras de control de tráfico así se llaman pero esas cámaras de control de tráfico controlarán las zonas más despobladas y las salidas de todos los colegios para que los padres estén tranquilos. Vamos a hacer un descontrol de las calles del tráfico en las entradas de la ciudad en la salida de los colegios en las calles más deshabitadas. El comercio y la industria agradezco aventura presidente de cámara de comercio compañero del cámara el comercio es importante tenemos que dar ayudas a los comercios que se instalen y a las industrias que vengan pero no podemos olvidar al comercio que está y a las industrias que están porque ellos están y tenemos que ayudarles porque si no nos ayudamos al final nos vamos a quedar sin nada. En la comarca había alcaldes de la comarca lo bonito que era ir a los municipios y tener su tienda de ultramarinos y su bar ¿qué está pasando cuando la gente se desplazaba de la realidad? Están quedando sin tienda de ultramarinos y sin bar y una vez que un pueblo pierde el bar se pierde el contacto humano la cercanía social y el lugar de encuentro y eso no queremos que nos pase a dejar por eso tenemos que ayudar al comercio existente a las industrias existentes y fomentar las que vengan para generar empleo cuando nuestro amigo Alfonso Fernández Mayor que visitaba la ciudad se le quise pasear por la calle Mayor pues para ayudar al comercio tradicional y sobre todo a la segunda vivienda a la restauración a la segunda vivienda la mayoría de las casas que están en la calle Mayor vacías o casco antiguo pues son de gente de Béjar que ha fallecido que sus hijos ya no viven en Béjar y las casas las dejan ser ya abandonadas pero seguro que si le damos ayuda pueden volver a abrirla el otro día hablaba con el interventor municipal ¿cuánto dinero sacamos de las licencias de obras de la calle Mayor? prácticamente nada y si cambiamos la ordenada si no cobramos nada por hacer las obras vamos a recordar lo mismo nada pero con una diferencia se van a arreglar esas casas la Junta puede dar para la segunda vivienda en municipios pequeños como el nuestro esas casas que se restauran el propietario adquiere un dinero el arbañil le hace la obra el electricista el fontanero el carpintero es una pescadilla que se mueve la cola que genera empleo y los fines de semana esas casas van a estar habitadas y cuando se habita genera vida y cuando genera vida el comercio abre porque ve el negocio tenemos que trabajar mucho y bien tenemos que bajar la limpieza de las calles lo ha dicho Alejo cuando queremos que la gente nos visite y compre casas en Béjar porque comprar una casa en Béjar es como tiene el mismo precio que un trastero de Madrid seguro que si una persona de Madrid creamos una gran inmobiliaria municipal donde ponemos todos los pisos en venta que sea que están y vean que por 12, 15, 18, 3 mil van a comprar una casa y vengan a ver si es verdad y van a ver que es verdad y las casas están bien pero claro si ven una ciudad limpia una ciudad segura una ciudad tranquila dirá pues compre una casa en Béjar y es una forma de traer población y generar vida en sanidad a todos nos preocupa nadie nos queremos poner malos si hay una cosa lo que más valor tiene es la vida de alguien y siempre cuando una persona va de vacaciones mira si en un hospital centro de salud entonces desde aquí siempre no vamos a exigir con manifestaciones politizadas temas sanitarios vamos a pedir lo que nos corresponde que estamos en el buen camino ayer un compañero de candidatura que se dedica a la sanidad propone ideas para nuestro programa tan fácil fíjense tan fácil como que solamente hay un helicóptero que vuela por la noche en Castilla y León y está en Valladolid y si le preparamos un helicóptero en un sitio seguro tranquilo que tenemos el lugar y el espacio para que pueda volar desde Valladolid a Veja que son 15 minutos las ambulancias del 112 entregar al enfermo si en este caso extrema gravedad y llevarlo a Salamanca o Valladolid cosas tan sencillas que no han mostrado ningún interés es más fácil hacer una manifestación y pedir y no pensar qué hacer nosotros vamos a ir sobre realidades no sobre manifestaciones políticas con el fin de captar votos nosotros no queremos engañar ¿y saben cuando nos engaña? cuando se habla con sentimientos y nos podemos engañar porque las 19 personas que están sentadas ahí conmigo somos de Veja ¿cómo os vamos a engañar si nos vais a ver por la calle mañana y nos vais a decir eres un mentiroso no has hecho lo que has cumplido esas personas nosotros nos jugamos nuestro prestigio nuestra reputación hemos dado un paso adelante por ayudarlos y queremos ayudarlos perdemos tiempo de nuestra vida de nuestro tiempo libre de nuestra familia y lo hacemos por vosotros lo hacemos por Veja por eso no podemos hacerlo mal y cuando la gente habla con sentimiento y se puede rascar el alma de las personas se sabe que nos estamos mintiendo y nos estamos mintiendo porque tenemos ilusión fuerza ganas y somos de Leja voy a terminar porque no era este tío que habla nunca termina no habla hace unos días una periodista me hizo una pregunta ¿por qué quieres ser alcalde de Veja? y con esa pregunta ella le volvió un vídeo me dice sé sincero y yo fui en mi estilo pues el estilo una persona un mundo de la cultura que siempre tenemos el alma más cercana a los sentimientos que a veces nos cuesta les cuesta entender somos a nosotros vivimos en el mundo idealista y un poco terrenal pero con el corazón todo se puede y le escribí una carta con el vídeo que quería guiarla porque seguro que muchos no lo vais a ver el vídeo es cortito mira lo escribí en una noche para ella para mí estas palabras estas palabras que están en el vídeo y quiero leerla porque quiero que vosotros sepáis el sentimiento de este candidato por lo que quiere ser alcalde cuando me preguntan por qué quiero ser alcalde solamente tengo que cerrar los ojos y recuerdo un niño soñador un poco idealista que recorría estas calles calles llenas de gente llenas de tiendas de alegría cualquier rincón de esta ciudad me parecía tan bonito y siempre cuando mis compañeros de colegio hablábamos que queríamos ser de mayor yo siempre le decía quiero ser alcalde para ayudar a la gente el tiempo pasa y aquellas ilusiones de un niño se convierten hoy en las realidades del hombre un hombre que vio pasar la vida de esta ciudad y de sus gentes ya ni siento tanta alegría ni veo tanta gente casas vacías comercios cerrados y mis vecinos se hicieron mayores y me produce tanta ternura en esa necesidad de ayudarles de cuidarles de poder atenderles veo como mis compañeros de estudio la mayoría migraron fuera para buscar trabajo noto la tristeza de muchos padres que sus hijos tuvieron que irse y aquella ilusión de ayudar hoy el partido popular me da la oportunidad de ser útil a los míos a todos mis vecinos a los que os conozco desde siempre porque soy uno de los vuestros y quiero dejar lo mejor de mí por haceros la vida más fácil y que mi paso por el ayuntamiento se note un cambio la ilusión de generar empleo para que los más jóvenes no tengan que irse y los que se fueran o fueron pudieran volver hacer más bonito aún de lo que es nuestra ciudad mayores zonas verdes zonas de descanso dotarle de mejores servicios que volvamos a sentirnos orgullosos de ser vejaranos motivar para superarnos que con este potencial humano que tenemos y recursos naturales no podemos sentir en ella de nada ni de nadie pero tenemos que creérnoslo tenemos que creérnoslo tenemos que ser positivos tenemos que sacar del desánimo a una ciudad que parece derrotada pero tenemos las fuerzas para seguir adelante Béjar tiene que estar en el lugar que siempre le ha correspondido y lo vamos a lograr y quiero ser uno de los culpables de conseguirlo no quiero ni nombre de calles ni placas ni reconocimientos solo hago lo que un buen hijo hace con sus padres cuidarles y darle todo lo que se merecen porque ellos lo hicieron antes por nosotros yo estoy en deuda con mi ciudad y quiero compensarla por eso quiero ser alcalde a ver si llega al final por la ciudad yo lo quería quedaría quedaría muy mal quedaría muy mal como que al día pero ya este vaya alcalde lloró pero ha sido difícil porque es el cariño y el sentimiento con estas palabras creo que nadie lo que está aquí piensa y nos vamos a engañar lo hacemos porque Béjar nos necesita estoy enredando con el móvil porque quiero todas estas cosas tan bonitas que digo sería incapaz de hacerlo solo una persona sola no hace nada la selección española si juega con un jugador contra cualquier selección perdería 20-0 pero no vamos a salir a jugar 20 contra 20 no tenemos rival porque tenemos el mejor equipo y quiero que vayáis subiendo acompañándome las personas que vais a hacer posible este cambio veo desde aquí caras de tanta felicidad tanta ilusión tantas ganas que lo vamos a tener me lo vais a poner difícil pero no os voy a fallar eso nos lo puede asegurar voy a intentar ver la candidatura que estaba tan gorda y tan secreta porque hemos tenido tantas las cosas de las candidaturas siempre tiene que jugar es verdad que decían el partido popular el partido popular no se te le pasa hasta ahora aquí está nuestro amigo Ángel que no sabe de ningún sitio está en casa está en el partido está donde ha nacido donde estará sus obligaciones en cáncer le llevaron allí pero ahí sigue el partido popular el número 10 y vamos a tener un concejal amigo en la ciudad voy a empezar a deciros uno por uno lamentablemente me gustaría que los 20 si fuéramos concejales eso va a ser bastante complicado pero sí hemos querido hacer equipo y con ese equipo es que el que sabe a concejal se va a respaldar de otra persona de la candidatura para que le apoye en distintas áreas voy a ser lo más breve posible pero sí quiero decir palabras cariñosas para cada una de ellas hace muchos años conocí una persona en la sede del partido popular un hombre vinculado a esta casa quedaba todo a cambio de nada era el hombre más feliz en las campañas electorales siempre con la sonrisa permanente hoy estaría feliz de que su hijo trabaje conmigo Rubén Martín Colorado hace unos meses el partido como os decía el partido de Bejar proponía el partido de Saban que disponía y decía el candidato a la ciudad de Bejar es Luis Francisco Martín yo fui feliz pero una persona como son las personas que dependen de un partido fieles leales y respetan la disciplina de los partidos desde el día que se dijo mi nombre me llamó para decir estoy contigo te apoyo con lo que sea es una mujer de partido una mujer íntegra una mujer que siempre desde estos meses hasta a mi lado y hemos hecho lo que hemos podido lo que hemos sabido y como hemos aguantado pero aquí estamos hoy me acompaña una gran mujer que está Olga García Sánchez la vida en los ayuntamientos es muy bonita porque hace posible es el arte de lo posible pero también en momentos difíciles por eso quiero que me acompañe en este equipo una mujer que tiene carácter tiene garra tiene la fuerza para mover dar la vuelta al ayuntamiento si hiciera falta pero lo que más me gusta es que siempre tiene la sonrisa en la cara y con esa sonrisa todo nos va a salir bien Araceli Dorado Marillo le conozco como la canconesa le conozco desde siempre de Malú así es le conozco desde siempre una persona vinculada a mi mundo al mundo donde yo estoy feliz al mundo de la cultura desde siempre hasta cada vez que le necesito pum hace falta pum le pides pum nunca dice no a nada es el hombre más vinculado con la sociedad civil de Béjar que existe amante del teatro de la música le tienen que estar de presentador está de presentador hemos estado de presentador en la casa de Alba allí hemos estado en tantas veces y tantas aventuras juntas que quería que me acompañara porque le necesito él es un Béjarano que está en todo le conoce en todo ¿quién lo conoce? a mi amigo Javier Hernández Carrión un hombre comprometido en la ciudad sentir estos abrazos tan cariñosos y tan sinceros no sabéis no tiene precio siempre hace falta garra siempre hace falta siempre hace falta juventud siempre hace falta energía y cuando encuentras una persona con garra joven con energía con entusiasmo que no le asusta nada que me gusta su prudencia me gusta su seriedad pero su saber estar es una persona vinculada con el mundo del deporte el turismo la juventud y es un gran fichaje de futuro él es Kevin Blasquez Rubio Kevin necesito un gran equipo porque es mucho trabajo para hacer mucho camino por recorrer hay una persona que lleva en la sede del Partido Popular desde que yo llamé el timbre diciendo muchacho me abrió la puerta y había diseñaba campañas las estrategas políticas los diseños de las campañas cómo elaborar los eslogan los mensajes porque una campaña se gana con candidatos se gana con candidaturas pero hay un equipo detrás que no se ve que son los medios de comunicación los asesores los comunicadores la gente de sede que desarrolla un trabajo que seríamos nada sin ellos ella es una mujer de sede ella es una mujer de partido nunca está como concejala pero quiero que esa sabiduría de la administración a través de sede la lleves al ayuntamiento ella es Maite siempre llamaba a Maite si me miraba ya María Teresa creo hay una persona que conozco poco pero su sencillez su forma de trabajar prudente moderada y quiero dar una oportunidad y la quiero en este equipo porque ha entrado en un mes no sabe la que es gobernar sin fijar en una posición pero su prudencia su elegancia su tranquilidad su moderación creo que nos va a generar tranquilidad un grupo de gente joven que tiene muchas ganas y ella es la concejala Ana María Nieto García yo solamente yo a la vez hay personas que piensan que tiene dos o tres hermanos porque le podemos ver en la corredera en la plaza mayor o en el castellar no sabemos pero siempre le ven por todas partes una persona inquieta un pejarano que siempre ha querido su ciudad que está en todos los sitios está donde se le necesita y creo que es un hombre metisario en este equipo un culo inquieto como dirían un hombre que quiere estar en todos los lados a todas horas participar colaborar y amigo mi amigo Luis García Castro aquí es donde tenemos que luchar es donde tenemos que luchar esto se está ya esto ya son concejales nos falta el 10 una persona que conozco desde hace muchísimo tiempo también comprometido fíjate cuando desde siempre conozco tenía mi mente desde siempre para hacer este equipo hace no mucho escucharéis el Baja Industrial se cierra una actividad centenaria durante muchísimo años el Baja Industrial de fútbol se cierra no había sustitutos nadie quería coger las rendas de un equipo de fútbol con su valentía se presentó aquí estoy yo para ser presidente una agenda directiva que no se cierra el Baja y vamos primero a la participación y vamos a extender con gente con esas ganas con esa garra tiene que ser el 10 y tiene que ser concejal él es David García la primera persona que recibí una llamada para decir cuenta conmigo quiero estar en tu equipo es una persona de nuevas generaciones ya pasaron nuevas generaciones pero sigue siendo muy joven quiere trabajar tiene las ganas tiene entusiasmo nada más que escuchó mi nombre me llamó Luis me gusta como trabajas quiero estar en tu equipo y yo quiero que ella esté en el mío ella es Imari Isabel Matas Martín cuando te encuentras con la calle con gente con ganas siempre es que se dice hacer una candidatura es dificilísimo no sé para quién será para partidos que no venden nada o partidos que hay que tener cara para ir por esos partidos que lo que defienden en Madrid no respeta en ningún sitio o cuando las cosas salen mal no, eso es Madrid cuando sueltan violadores y no, eso es Madrid no, no es Madrid es el mismo partido al que tú votas lo que tú votas aquí se defiende en Madrid exactamente igual entonces es difícil hacer candidaturas porque es gente que no ha consentido conmigo y es difícil hacer candidaturas para mí no ha sido ninguna dificultad porque ha sido gente que quiere trabajar por esta sigla de partido que no tenemos nada que esconder es el partido que más ha hecho por la historia de esta ciudad y de este país y de esta región entonces me ha sido muy fácil hemos sido los primeros en entregar la candidatura en el juzgado los primeros en presionar candidatura ha sido sencillo ha habido una persona amante del deporte mira, si hay una cualidad que puedo decir de cada esta candidatura la mejor de ellas es lo mejor que pueden decir de ti qué buena persona qué buena persona son cualquiera de ellos y qué buena persona es el candidato que quiero que esté con nosotros que tiene una ilusión por el deporte que va a estar ahí colaborando con un jabato con esas posibilidades turísticas culturales, deportivas que tenemos y él es Femario Sánchez Mateo la juventud es necesaria en todo equipo porque los que ya vamos siendo mayores pues pensamos que somos jóvenes pero qué va ya vamos pensando de otra forma diferente nos sentimos jóvenes pero ya no lo somos entonces tiene que haber alguien que nos diga eh compañero eso ya nos hace así que hay otra forma de ver la vida otra forma de pensar y que los jóvenes piensen de esta manera y necesitamos gente joven una persona que cuando he hablado con ella es futuro es futuro porque esta candidatura no es una candidatura de paso es un equipo de trabajo para cuatro para ocho para doce años hay que formar a todo ese equipo y ella es una gran candidata una gran colaboradora una persona joven vinculada con la sociedad de los mexicanos y nos va a ayudar mucho porque tiene muchas ganas mucha ilusión conocimiento y es un gran fichaje Estefanía Sánchez Gallardo si digo Café de Mont nadie me entiende solamente una persona de la sala es una persona que hemos recorrido muchos viajes mucha aventura puedo decir la persona que más me ha hecho reír es un gran amigo cuando me nombraron un candidato al que al día quería que él estuviera porque tenía que estar porque en los momentos más difíciles él siempre estaba con su apoyo su cariño y es que nunca le puedes ver mala cara tienes un problema está medio llorando y te cuento el chiste y te hace reír y creo que lo vamos a necesitar y sé que además en esa carta de emotiva que he leído has pedido un poco emocionarte porque has sido un gran hijo y con uno ser un gran hijo es una gran persona por eso está con nosotros José Leopoldo López Ller hay personas que tienen tantas ganas de que Béjar salga adelante como un Béjarano de nacimiento necesitamos a personas que han podido venir de otras localidades ver lo que se hace bien en esos sitios porque en esta vida copiarnos malos y eso copia lo bueno tiene muchas ganas tiene corazón tiene fuerza lleva más de 11 o 12 años en Béjarías Béjarana es de los nuestros además con un baraje importante en el tema distintos es inmundo variado y quiero que necesitamos ayuda de personas como Marta Fernández García apaga la luz del móvil y se pastilla los hombres luego con nosotros también está pero las obligaciones son jóvenes la gente trabaja también aunque no esté sí que estuvo en la presentación y en las fotos pero sí que nos acompañará otra joven empresaria con ganas de cambiar la situación de la ciudad y vamos a dar un aplauso a pesar de que no esté va a ser candidata en Béjar y concejala en Fuentebuena ella es Laura de la Iglesia González aplausos vamos terminando con personas que le he pedido por favor que vengan solo he pedido por favor siempre están son las personas que están en la sede para lo que haga falta el no nunca existe ustedes saben lo digo ustedes no hombre vosotros saben lo difícil que es pegar los carteles que te los quiten por la noche que hay que reponerlos que hay que aguantar insultos en muchas ocasiones porque en nuestros días hay mucha tensión gente que siempre está los militantes de base los que nunca piden nada yo quiero venir traer dos militantes de base que en toda su vida nunca han pedido nada pero quiero que estén porque son parte de esta familia y parte de este equipo él es Héctor Hernández Martín fijaros lo que es valiente que son la gente porque total los que salen concejales no son concejales y los que dan la cara y no son nada les critican igual que a los que salen pues hay tres suplentes que sabes que nunca nunca saldrán porque la lista puede correr podemos llegar a un número importante pero los suplentes nunca salen y ellos quieren dar la cara y quieren estar vamos a aplaudir también porque tenía una ilusión es una persona del mundo de la cultura tiene un programa de radio pero le ha dado una rechucho tuvo que ir rápido está ingresada en el hospital de Plasencia nos dice que tranquilidad eso lo ha sido un susto pero no puede estar pero sí queremos aplaudirle su nombre que ya tiene experiencia política ha ido a alguna candidatura al Partido Popular también ha ido a la candidatura de Robás él es Luis Fernando Sae de Miera Pastor y cuanto más suplente más mérito personas que no van a salir van a dar la cara y me van a criticar Dios mío cuántas gracias las tengo que dar a personas valientes que le dije piénsatelo y me dijo lo tengo pensado y aquí tengo que dar explicaciones dan su consentimiento el resto del mundo me da igual porque quiero lo mejor para abeja y lo mejor para abeja eres tú esas palabras me gustaron y conmigo estará Ana Belén Colorado siempre alguien tiene que poner pausa necesitamos una persona que tiene la experiencia y conoce Bejar desde siempre desde siempre de los que aquí estamos sabe lo que le gusta a los Bejaranos o a lo mejor si lo que hacemos no gusta a los Bejaranos necesitamos una persona es que mayor no me gusta decir la palabra porque el espíritu suyo es tan joven como el nuestro pero sí con su experiencia el conocimiento de la ciudad su sabiduría y que es un hombre de partido también le pedí que quería que estuviera conmigo porque era necesario que hombres que siempre han estado sin pedir nada y necesitamos una persona es el abuelo del equipo pero todos queremos a nuestros abuelos y Eduardo va a estar con nosotros Eduardo García saliendo rápidamente Bejar es muy importante sin olvidar la comarca la comarca es eje principal Bejar tiene que ser locomotora necesitamos a los municipios para hacer un equipo sin ser municipios independientes siendo pedanías dependen de Bejar y tenemos dos grandes alcaldes han demostrado su validad estos cuatro años no queríamos dejarnos escapar por eso van a repetir van a repetir por tengo aquí una chuletilla porque tu apellido en Fuentebuena tenemos al mejor alcalde al que va a repetir porque cuando digo por Fuentebuena la gente dice tienes que seguir él es Sergio Morira Gómez un Bejarano portugués pero más Bejarano que nada el otro día fui a la de San Gil a comer algo en los cisnes y que no me dejaban salir toda la gente decía tiene que seguir tiene que seguir no le tenéis que dejar de escapar tiene el pueblo como nunca es amigo es de casa lo ha hecho bien la gente le quiere y le hemos tenido que decir Alejandro te queremos aquí en este equipo y Valde San Gil te necesita Alejandro a los primeros amigas y amigos del Partido Popular este es mi equipo este es el equipo ganador que va a llevar las riegas para cerrar el acto y esperar muchísimo mi amigo Carlos García Carballos ¡Gracias! Clausura el acto el presidente provincial del partido con Carlos García Carballos alcalde de Salamanca y alcalde de Salamanca, presidente ¡Gracias! Muy buenas tardes, queridos amigos del Partido Popular de Béjar querido Luis, candidato al Ayuntamiento de Béjar querida candidatura hoy estamos aquí, la dirección provincial del partido secretario provincial yo como presidente para acompañaros en la presentación de esta candidatura porque es un día grande estamos con el presidente de la Diputación Provincial Javier Iglesias con diputados con compañeros de candidatura con el gran alcalde de Béjar con Alejo Viñal ¡Gracias! 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 Es un día grande y teníamos que estar aquí hemos estado aquí últimamente en varias ocasiones para apoyar a nuestro candidato la primera vez hacía mucho frío nos fuimos a hacer la foto al Ayuntamiento de Béjar la hicimos en el exterior la próxima foto nos la vamos a hacer dentro y contigo con alcalde la siguiente vez la siguiente vez hacía ya mejor temperatura fuimos a un sitio muy emblemático el Teatro Cervantes y hoy hace una temperatura envidiable siempre siempre es una felicidad estar aquí en Béjar con vosotros en esta ciudad tan importante en esta comarca tan importante para Salamanca y para el Partido Popular de Salamanca además estoy acompañado por alcaldesas y alcaldes de esta comarca os agradezco vuestra presencia sois un ejemplo de entrega de trabajo de sacrificio para nuestros militantes y para los alcaldes de toda la provincia estamos de verdad muy orgullosos de todos nosotros estos días venimos celebrando altos a lo largo de toda la provincia hemos estado en Villares hemos estado en Peñaranda esta mañana en Salamanca y lo que os puedo decir es lo que he visto aquí muy buen ambiente mucha ilusión muchas ganas así que con responsabilidad con confianza adelante y aportada aplausos 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 permitidme que me refiera en primer lugar a Luis a nuestro candidato y a sus 19 guerreras y guerreros hoy es un día emocionante hoy es un día muy importante y lo has citado algunas de las personas que están aquí hoy son familiares vuestros y yo quiero decirles a esos familiares que pueden estar orgullosos pueden estar muy orgullosos de ese paso que estáis dando es el mismo paso que miles de personas de nuestro partido en cada pueblo de España también ha dado gracias a eso somos un gran proyecto gracias a eso somos ese partido la gran alternativa que pronto va a estar en la Moncloa rigiendo los destinos de nuestro país y vosotros gracias a vosotros vais a hacer también eso posible enhorabuena y a vuestros familiares muy orgullosos y muy felices de tener los con vosotros decía Luis que estaba nervioso de motivo pues uno está nervioso nunca se vio en estas nunca pensaba verse en estas pero una vez que te acostumbras a subir a la tri así es y así tiene que ser pero hay otros que están más nerviosos nada más bajar del coche ha pasado un coche por delante y ha dicho ¿qué poco te queda como alcalde? yo miré a mi alrededor no he visto a Aldebeja ni a otro por allí y digo será a mí a quien me lo están diciendo os voy a contar una anécdota sabéis que yo fui alcalde antes de unas elecciones porque nuestro presidente regional Alfonso Fernández Mañuco dejó la alcaldía para presentarse a las primarias del Partido Popular y teníamos un pequeño conflictillo con los bomberos en ese momento entonces la primera frase que escuché yo después de jurar el cargo estaban conectados por el móvil fue Carvalho dimisión pues desde esos seis meses y cuatro años voy a por la revalida y lo que les queda así que para estar nervioso después de escuchar las propuestas que ha ido ilvanando nuestro querido Luis y todo su equipo yo estaría muy nervioso si fuera socialista de Beja porque les queda muy poquito tiempo nos jugamos mucho nos jugamos mucho en toda Salamanca pero también en Beja y la comarca de Beja y necesitamos militantes y personas como vosotros que se sacrifiquen por Beja esa es la palabra sacrificio que pongan toda la carne en el asador para que se abra para los bejaranos un futuro lleno de oportunidades que son las que echamos de menos con este gobierno socialista en la ciudad de Beja necesitamos Luis valientes que pisen las calles que salgan en tromba a explicar a los bejaranos nuestras propuestas a escucharles a ellos a mimarles a quererles ese es el secreto de la política a ponerse a su entera disposición queremos que se enarbole la bandera del Partido Popular en Beja con toda la ilusión y la fuerza del mundo y tú Luis lo dicho lejos eres nuestro abandeado eres la persona en la que confiamos para recuperar el gobierno de Beja para el Partido Popular la persona que tiene que cambiar el rumbo de esta ciudad que está perdido y que no conduce a ninguna parte tú vas a ser el alcalde que marque ese rumbo que Bejar necesita Bejar no puede quedar ni un minuto más en manos de los sanchistas no puede seguir caminando hacia atrás como los cangrejos Bejar hacen falta esos políticos valientes y con ideas que no tengan miedo a remangarse que apuesten por su tierra y pongan a Bejar y no a Pedro Sánchez por encima de todas las cosas Luis es alcalde valiente y con un proyecto que necesitamos le sobra experiencia y también fuerza él decía que no quería ser un alcalde llorón yo ayer en Bejar perdón en Peñaranda le decía el león Bejarano va a ser ese alcalde león que necesita Bejar ese león que se va a zampar a todos sus adversarios pero ojo Luis que Bejar no se gana con la gorra no se gana con la gorra porque los pejaranos tienen una referencia obligada en la que se refleja cualquier ciudad que es el gran alcalde de Bejar Alejo Rímenes querido Alejo quiero agradecerte en nombre de todo el partido popular de Salamanca tu trabajo tu entrega y tu compromiso con Bejar y con el partido popular lo ha sido lo ha sido todo eres una especie de mito para los bejaranos y hoy haciendo gala de tu generosidad estás aquí apoyando a quien va a ser el próximo alcalde de esta ciudad el segundo alcalde del partido popular en Bejar vas a ser el espejo y el ejemplo en el que se mire nuestro candidato la gran referencia para cualquier otro candidato también todos los grandes proyectos que se han abordado en Bejar en los últimos años tienen su sello dijiste al iniciar tu intervención que te ibas a extender también lo sabían en mi casa lo último que me han dicho al salir es cuando vuelvas prefieres calentarte a la cena o te haces el desayuno porque son muchas las realizaciones son muchas las obras que tienen su sello característico y gracias Alejo eso nos ayuda a tener ahora muchísima visibilidad muchísimas gracias por tu apoyo y por tu disposición entre todos vamos a llevar a Luis a la alcaldía muchas gracias queridos amigos Bejar y la comarca de Bejar son trascendentales para el partido popular hemos gobernado durante muchos años esta ciudad y seguimos gobernando la gran mayoría de los ayuntamientos de esta comarca y esto nos obliga a conseguir los mejores resultados en la próxima cita electoral el día 28 de mayo hay que salir a por todas en Bejar en la comarca de Bejar y en el conjunto de la provincia de Salamanca con esa valentía que habéis demostrado todas las personas que habéis subido al escenario que tenéis que sentiros muy acompañadas desde luego tenéis el respaldo de todo el partido popular de Salamanca contad con nuestro un nuevo examen se avecina tenemos que estar lo mejor preparados posible hay que pedir apoyos en cada calle en cada plaza en cada casa hay que tocar cada puerta porque necesitamos tener unos grandes resultados si es posible en Salamanca en el conjunto de la provincia los mejores resultados de España ya lo hemos hecho antes y lo tenemos que volver a hacer ahora ayer me imponía este reto el vice secretario nacional de organización Miguel Tellado no solamente tenemos que ganar dijo tenemos que arrasar en el Galicia ya sabéis como se las gastan también allí bueno aquí en Salamanca y en Beja nos gustan estos retos estamos acostumbrados a ellos y nosotros salimos a ganar y ganamos por lo tanto tampoco nos ha asustado mucho nuestro vice secretario nacional de organización es su papel le agradecemos también su apoyo y le vamos a hacer mucho caso los buenos resultados son fruto del trabajo del trabajo de muchas personas de buenos equipos de sabias direcciones hemos tenido un sabio en la dirección del partido Javier Iglesias y gracias a esa sabiduría hoy estamos aquí en una posición de privilegio os decía que hay que pisar la calle que hay que tocar cada puerta con energía y con ilusión esa es la fórmula del partido popular eso es lo que nos sale muy bien siempre porque solo vivimos del trabajo nosotros solo sabemos trabajar trabajar y trabajar y por eso conseguimos esos resultados aquí no podemos confiarnos nadie se puede relajar nadie puede creer que las cosas están resueltas y señor candidato tienes 19 guerreros y hay que salir a tocar a cada vejarano y a pedirle a pedirle su apoyo a los vejaranos como a todas las personas nos gusta que nos pidan el apoyo personalmente nos gusta que nos recuerden que somos importantes tú has dicho que los vejaranos son para ti lo más importante y vas a tener que pedir el apoyo a todos los vejaranos que encuentres en tu camino como estás muy apoyado y estás además muy animado aquí veo mucho entusiasmo te va a resultar más sencillo de lo que es una tarea realmente ingenua nosotros revolucionamos el motor al máximo también cuando llegan estas campañas eso lo sabemos hacer muy bien tenemos una maquinaria electoral que es no entre las mejores de España la mejor de España pero en Beja hace falta una pizquita más hay que estar más fuertes y más unidos que nunca tenemos que salir con esta actitud nos tenemos que pegar unos a otros como lapas codo con codo hombro con hombro solo así saldremos vencedores esa es vuestra responsabilidad eso es lo que está esperando de vosotros el resto de candidatos de toda la provincia son los candidatos de los restantes 361 municipios que componen la provincia de Saramuca os piden que cerréis filas para que todos podamos volver a decir con orgullo que Beja tiene un alcalde del partido popular es vuestra responsabilidad está en vuestras manos hacerlo y hay que hacerlo ahora es una responsabilidad compartida por muchas personas Salamanca no es para el partido popular una provincia cualquiera es una provincia ganadora gobernamos la diputación provincial con mayoría absoluta tenemos el gobierno de la gran mayoría de los municipios de la provincia de Saramanca gobernamos prácticamente todos los municipios de la foz y gobernamos también la capital estamos apoyando con muchísima fuerza el gobierno de nuestro paisano muchos de ellos lo conocéis Alfonso Fernández Mañueco hace muy pocos días yo estuve ahí delante del teatro Cervantes apoyando al candidato poniéndose la camiseta de Luis la camiseta de Béjar y esto también tiene mucho mérito gobernar una comunidad con nueve provincias como la nuestra y hacerlo bien a pesar de alguna dificultad que todos hemos ido conociendo pero ese es el mérito de un gran nos falta ahora rematar y que nos falta para rematar para rematar nos falta un gran presidente en la Nucle nos falta ese gran presidente que tanto nos gusta nos gusta Feijó nos gusta Feijó es una persona normal es una persona sensata es una persona moderada es una persona trabajadora es eso que representa vuestra candidatura Luis tú has definido así a las personas que te acompañan normales sensatas moderadas trabajadoras conocen la calle conocen a los bejaranos conocen sus necesidades y además tienen soluciones y Feijó tiene las mejores soluciones para nuestro país necesitamos un gran Feijó porque tenemos un malo muy malo Pedro Sánchez que os voy a decir de Pedro Sánchez que no hayáis ya vosotros digerido y que mala digestión produce este hombre porque además es que el reflujo lo tienes todos los días aquí no es un día cada mes o cada año es que todos los días te da varias veces pero como se puede ser tan mal presidente cada día gana al anterior y así sucesivamente pero yo iré a hablar de cosas generales me voy a fijar en la provincia de Salamanca y con muy poquitos ejemplos ¿qué ha hecho nuestro presidente por bejar? porque yo he oído que lo más importante en Béjar es el plan de industrialización ¿sabemos algo de Pedro Sánchez con ese plan? ¿de quién sabemos algo? ¿sabemos algo de la Junta de Castilla y León? que es la que va a poquinar de Pedro Sánchez no sabemos nada en mi ciudad tampoco ¿eh? sabéis que estamos desarrollando el Puerto Seco ahí está la Diputación ahí está la Universidad ahí está la Cámara de Comercio los empresarios privados el Ayuntamiento de Salamanca ¿quién falta? el amigo Pedro está por ahí perdido recordiendo los lugares donde viven esos amigos que le prestan los votos y de los demás no quiere saber nada ¿quiénes son los que traen las buenas noticias a Salamanca? estos días hemos conocido una muy importante la recuperación del tren Ruta de la Plata gracias a las gestiones de los eurodiputados populares se va a incluir en las infraestructuras de la red básica eso significa que desde el 2050 a lo mejor hemos pasado al 2040 y además con la posibilidad de obtener financiación de la Unión Europea para este proyecto con lo cual se está garantizando que va a salir adelante una quimera que se puede convertir en una realidad en no muchos años así que buenas noticias puedes sacar la bandera del Partido Popular muy alta en Béjar y hablar de ese tren y hablar de que ese tren va a venir haciendo ruido gracias a las gestiones de las personas de nuestro partido gracias a las gestiones de las personas de nuestro partido también los agricultores los ganaderos pueden tener más oportunidades en nuestra provincia gracias a las gestiones de las personas de nuestro partido podrá también la enseñanza de algo tan nuestro como el español tener financiación todo eso no está llegando y nos lo están quitando y nosotros como provincia y ciudad de Béjar necesita ese desarrollo industrial urgente y ya ese es uno de los grandes objetivos tampoco en Salamanca un ayuntamiento tiene competencia realmente para promover estos desarrollos industriales pero o tomamos nosotros las riendas o si no Luis nadie nos va a ayudar así que tú si vas a contar con el apoyo de la Junta de Castilla y León y necesitamos corriendo pero bien corriendo sacar a Pedro Sánchez de allí y poner a nuestro presidente ceijo bueno amigos pues si queremos sacar a España de esta deriva nacional si queremos que Salamanca sea esa provincia ejemplar para el partido popular si queremos ser los líderes en la provincia de Salamanca una vez más tenemos que ponernos a trabajar hay una alcaldesa Nieves de Sorigüera que es el mejor ejemplo de lo que hay que hacer durante años apretar los dientes y ponerse a trabajar por su ciudad aquí tenemos un alcalde de Beja que es el mejor ejemplo de lo que hay que hacer apretar los dientes y sacar y sacar proyectos adelante así que todos todos esos grandes candidatos a trabajar a trabajar a trabajar y el 28 de mayo ganamos esta selección y el 28 de mayo es alcalde de Beja ¡Vamos! 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 ¡Vamos!